¡Suscríbete al canal! ¡Me entienden, me entienden! No, no, le queríamos poner la música al padrino, pero ellos están poniendo... Nuestro operador se confundió con otro tema. De la porreproducida, está bien. Me gustaría padecerme al pachino, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora está viejito, doctor. Le recordamos al público por qué en determinado momento Macri dijo que los abogados laboralistas eran... Claro, los abogados laboralistas hacen juicio contra los empresarios. Él era representante del empresariado, entonces los abogados laboralistas son los enemigos para él. Pero bueno, tenemos el honor, el gusto, el gusto enorme de tener en nuestro programa a Héctor Recalde. Y la verdad que son muchísimas las cosas para hablar. Hoy nos convoca este ex abrupto de un abogado laboralista, pero de parte empresaria, que está al frente de la CG, ¿no? Es la corporación... No, la UIA, al frente de la UIA. De la UIA. De la UIA. De la UIA. No sé qué industria tiene este... No sé si tiene metal, si tiene textil, no sé qué... Pero bueno, ese es el capo de la UIA y se le ocurrió una idea brillante, brillante para no pagarle el sueldo a los trabajadores, ¿no? El que no se vacuna no cobra. Acá tenemos la palabra del doctor Recalde respecto de esta frase, doctor. Eso me parece que es una arbitraría manifiesta, porque el derecho a vacunarse es de la persona. Es decir que ni el gobierno, ni el gobierno, ha planteado alguna sanción para aquellos que prefieran no vacunarse. Por supuesto, si usted me pregunta, yo decía que el mundo es cune, digamos, para bien de todos. Pero no hay capacidad sancionatoria para el que no quiera hacerlo. Esto es lo que uno plantea con absoluta libertad, ¿no? Este... Digamos, incluso hay algunas creencias religiosas que entienden a sus perigreses a vacunarse. Así que son respetables, ¿no? Sí, además de ciertas creencias religiosas que llevan a la gente a no vacunarse, también recuerdo algunas comentaristas de televisión que no querían que nadie se vacunara. O sea, ni siquiera estoy hablando del COVID. Yo me acuerdo la nieta de un gran tanguero que en un programa de la tarde convocaba, hacía propaganda de los antivacunas. Y bueno, después nos vino el COVID y también tuvimos antivacunas con el tema del COVID y que no se podía olvidar. Sí, pero siempre hay... Los demás... Los llamados... Los llamados... Los llamados... Los llamados... Las excentricidades... Argentina no está... Este... Libre... Un actor... Vivo... Y significante... De población... Este... Ya... Tenga... Tenga... Esta... 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 Creería estar vacunada, ¿no? Es verdad, doctor, lo que dice. Susana Nasr�ti le habla. La gente... Me fui a dar la segunda dosis ayer y la verdad que estaba llenísimo el lugar al que fui. La gente prefiere vacunarse. Eso es verdad. O sea, es muy... Sí. Es una porción muy ínfima la que... La que... Pretende no vacunarse, ¿no? Es un libro en cualquier manera. Sí, doctor. Sí... para descalificarla en las medidas que toma el gobierno. Hay un trasfondo. Ya, ya, ya. Ahora, también esta semana algunos representantes sindicalistas como Hugo Yasky hablaron de la reducción de las horas laborables. La jornada, sí, sí. La jornada laboral. Sí, quería bajar la jornada. Yo estoy de acuerdo. Hace mucho tiempo yo había propuesto, cuando era diputado nacional, bajar la jornada de trabajo. No como para hacer ya que ahora, que ojalá se lo consiga, sino empezar gradualmente. Bajar de las horas horas a 45. Sobre todo partiendo de la realidad, que hay muchos hombres y mujeres que están trabajando 9 horas por día durante 5 días, o sea, hasta 45, como para, digamos, ir entrando gradualmente a una reducción de la jornada significativa, porque el derecho del trabajo no crea empleo. Es la economía la que crea empleo o lo destruye, ¿no? Pero lo que sí puede hacer el derecho del trabajo, regulando la jornada, es repartir con más amplitud el empleo que ya existe. Yo había hecho un cálculo. Si nosotros tenemos más o menos 6 millones y medio de hombres y mujeres trabajando en relación dependencia del ámbito privado, si cada uno de ellos trabajara una hora menos, estaríamos permitiendo que cerca de 900.000 hombres o mujeres sin empleo lo obtuvieron. O sea que, yo estoy de acuerdo en hacerlo. Ojalá se pudiera llegar a las 40 horas, si no, empezara un proceso gradual. Ay, chico, vamos a hacer tiempo. Dirámos lo imposible, doctor. Vamos por la jornada de transición semanal. Vamos por la jornada de transición semanal. Estamos lejos, hermano, lo francés. Bueno, doctor, me gustaría saber en qué anda hoy el doctor Héctor Recalde. Adrián Albor lo saluda, le tengo un profundo respeto, una admiración, y me gustaría saber qué es de la vida hoy de Héctor Recalde. Y estoy militando como toda mi vida. Recién acabo de terminar, me invitaron a un medio, que está haciendo un programa en televisión, y me voy a participar, porque me dijo, por ejemplo, la guía, ¿no? Y cuando puedo escribir, o estrellarme, o manifestarme, o participar en alguna manifestación, ahora, más que después de esta pandemia, yo soy peronista, ¿no? Prohíbe todo lo que a nosotros nos gusta hacer, que es manifestarnos en la calle de los barrios, de las ciudades, abrazarnos con las compañeras, con los compañeros, porque eso está contraindicado. Lo que no se puede explicar, 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 no se puede explicar con visiones, y laburar todo lo que se puede laburar para mejorar la vida de nuestro pueblo, ¿no? Doctor, hoy, esta semana, hubo algunas radios pasillos, o no tan radios pasillos, sobre la sucesión del... Tayana. Jorge Tayana, ¿no? En donde subiría Juliana de Tulio, pero también sonaba su nombre, ¿no? Que le sigue a Juliana de Tulio. Por las razones que, si usted quiere, las dice, y si no, obviamente... Y no, 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 hay una cosa... Yo no puedo hablar con Tolio. Hay una cosa muy objetiva. Jorge Tayana pasó a ser ministro de Defensa. Ese lugar, ese senador, quedó vacante. Las posibilidades de completar ese cargo de ir a ese cargo son de Juliana y después mías. La primera Juliana, o sea, a quien me corresponde asumir el cargo de Tayana es a Juliana de Tulio. Esto no es, digamos que... No es rumor, no es cierto. Sí, no, en eso ya lo sabemos, pero lo que pasa es que Juliana está en el directorio del Banco Provincia y a lo mejor había una cuestión de quórum. No sé si estoy tan bien informada, ¿no? Yo leí esa información que tiene usted, la leí yo también. Pero no hablé con Juliana cuando vi que iba a reemplazar a Tayana, le mandé un mensaje felicitándolo, porque fuimos compañeros 12 años en la Cámara de Diputados. Así que ella fue, digamos, yo la sucedí a ella como presidente del blog, que nosotros tenemos una muy buena relación de amistad, aparte de compañerismo, y ojalá a Sergio y pueda aceptar. En ese sentido, tampoco escondo que si yo no acepto me alegraría ir a ese lugar. Los dos se maltecen como el Senado, tanto Juliana como usted, doctor, desde ya se lo digo. Bueno, muchas gracias. El que sea está bien. Bueno, doctor, sé que usted está muy ocupado, que viene de un programa, así que desde ya le agradecemos. Los vamos a volver a llamar. Con mucho gusto, ¿eh? Para seguir hablando de la avanzada de la derecha con Funes de Rioja adelante, haciéndose cargo de la salud de los argentinos, pero bajándole los salarios a los trabajadores. Realmente da para todo esta derecha deligrante que nos acompañó. Ayer, tiene que que le cuente, ayer hubo un acto en la facultad de Derecho, quizá hubo, por los 200 años, y me tocó estar sentado al lado de Funes de Rioja. ¿Qué le dijo? Nada, pues nos conocemos, mil años que nos conocemos, él tiene una opción totalmente distinta a la mía, pero yo lo respeto y él me respeta, punto. Perfecto. ¿Y usted sirve una distinción, usted? Sí, sí, por supuesto, sí. Ah, muy bien, lo felicitamos. Pero no lo conté para que... No, pero me es muy grato, ¿sabes? Le digo que me es muy grato porque en la prensa había trascendido solamente el nombre de Rodríguez Larreta, ni siquiera habían dicho que había también un reconocimiento para aquí, si no, porque uno decía, ¿reconocen a Larreta? Bueno, son, digamos, son 200 los que recibimos eso, así que tal vez no tienen lugar... Mira qué bueno que soy. A lo mejor la nación israelí no tuviera un lugar para ponerlo. ¡Qué bueno! Tienen la facultad de Derecho hace mil años, doctor. ¿Se acuerdan lo que es practicar la presunción de inocencia que goza todo el mundo? También ellos gozan la presunción de inocencia. Bueno, en este programa somos todos egresados de la UBA también, muy orgullosos de esa institución y... Sí, por supuesto. Incluso es muy grato también escucharlo al rector, que es primera generación de profesionales de su familia, y aparte... A mí me ha pasado lo mismo, ¿eh? Yo soy primera generación en mi familia. Bueno, eso es... Vivir con la colectiva. Sí, qué bien. Sí, qué bien. Bueno. Julián Menaro te habla, soy el economista de la banda de la policía. Te quería, justo cuando estaban hablando de esto, es siempre recordable la frase de Perón, ¿no? Que decía, el logro de haber quitado los aranceles a las universidades es que las universidades se llenaron de hijos de obreros y dejaron de ser privatizados de los sectores... Tal cual. Digamos, chicos, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, doctor, lo liberamos. Lo liberamos siendo las 8.49. Menos mal, menos mal, menos mal, porque ya estaba por hacer una vez a Scorpus. Bueno, un abrazo. Nosotros somos la rica, le pido disculpas. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos y a todas. Hasta luego. Hasta luego.